Baja, baja, la espalda no me alcanza, ay si te cojo, ay, ay si te cojo, cobarde, cobarde, tirar de lejos mata, ay si te cojo, ay, ay si te cojo. ¿Veis como falta la música? Solo emperacense, un arquero patrullaba la muralla, me acerqué con sigilo y con rabia, cogí coraje, le arrojé mi lanza. Baja, baja, la espalda no me alcanza, ay si te cojo, ay, ay si te cojo, cobarde, cobarde, tirar de lejos mata, ay si te cojo, ay, ay si te cojo. Baja, baja, la espalda no me alcanza, ay si te cojo, ay, ay si te cojo, cobarde, cobarde, tirar de lejos mata, ay si te cojo, ay, ay si te cojo. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Gracias.